En una circunstancia completamente fortuita No, a ver Esta es una jugada muy gris, viéndola de nuevo Una jugada muy gris, no, Bono No toca la pelota en el aire Es más abajo Se traga a Cristiano, ojo La segunda vez, esta ya no es casualidad Otra vez Otra vez le ha hecho El gesto de que le están Como que le están pagando, o que le han pagado ¿No? Pero Roldán no se atreve a sacarle la amarilla Ni la roja El partido de Cristiano al margen del gol La gente que ha ido a ver este partido Y hay Cristiano Ronaldo que creo que no quería Seguir dirigiéndole la palabra al árbitro Y hace lo que me dio Melinkovic-Savic para Por lo menos Distraer, ahí va Sultán Alganam Que se marcha en la primera de Aldousari Juega para Mané con más libertad El centro para Cristiano, remata Cristiano, ¡qué golazo! ¡Qué golazo anulado! Se lo ha rescado por fuera de juego Yo no lo tengo claro La definición es, pues eso, Cristiano Ronaldo en el estado de pueblo El pase es extraordinario Y la definición sin caer la pelota Yo dudo, ¿eh? Pues, uy, la rodilla Va a haber que tirar líneas, Juan La rodilla quizás ¡Qué golazo! Está al límite Sí, yo lo veo muy, muy justito Merecería la pena que subiera el marcador Porque es un auténtico golazo Es con la izquierda Es de aire, como dicen los argentinos Veremos a ver qué pasa Ya no lo tiene claro, ¿eh? Pero merece la pena ese gol Por, ojo A ver, pulgar arriba del portugués El árbitro decreta el fuera de juego de momento Sigue con la mano levantada Cara de sorpresa del capitán Luso El árbitro se reafirma en la decisión de Liniere ¡Qué cabreo de Cristiano! ¡Qué enfado tiene Cristiano! Que no quiere que se reanude el partido Y que lo sigan revisando Dice que no Dice que no Que no fuera juego Creo A ver, yo creo que lo están viendo los biomarcadores Está diciendo como que Él está viendo que está al menos en En línea En una línea Pero, bueno, el VAR es el que decide las líneas reales Lo vamos a ver con el fuera de juego semitomático Juan, mira, lo están viendo ahora en el banquillo